Los gomosos y entusiastas muchachos se han apasionado con esta entretenida asignatura tecnológica que involucra a hombres y mujeres por igual en la conformación de equipos donde exhiben sus habilidades, destrezas y conocimientos en esta materia que cautiva la atención y el interés de centenares de alumnos por sus múltiples variables, facetas y aplicaciones. Para nosotros significa algo muy grande porque es una experiencia que nos permite a nosotros avanzar como chicos, la gracia de la robótica lo que queremos llegar es ser agentes de cambio para nuestra sociedad, es decir, ser personas positivas, ser personas proactivas, personas que se preocupan por la seguridad y por el bienestar de la misma comunidad, implementando la robótica de cómo nos puede servir en el diario vivir. La verdad es una gran oportunidad, nos sentimos muy alegres, vamos de primer puesto en la primera ronda, es una oportunidad para nosotros, es mi primera vez compitiendo con todos mis compañeros, sentimos muy orgullosos de lo que podemos lograr y de lo que podemos hacer. La robótica se ha convertido en una opción muy llamativa para los jóvenes quienes aprenden conceptos básicos y desarrollan innovadores circuitos electrónicos y programación de artefactos que tienen una amplia gama de alternativas en el mundo contemporáneo. Sí, nos sirve para la vida porque acá en el futuro nosotros queremos ser un ingeniero, un electromecánico, un algo, eso nos sirve mucho porque es una base de colegios, sirve para la universidad y así seguimos creciendo. Los muchachos se les impulsa y se les fomenta como ese talento que ellos tienen, es bastante importante y más que esas competencias pues ayudan a que se puedan demostrar esos talentos. Una actividad que además de una formación íntegra, genera una convivencia pacífica y armoniosa en los entornos escolares mediante una competencia sana y enriquecedora, tanto intelectual como emocionalmente. Parece muy bien despegar la mente de estar en la calle, venir acá a concursar, conocer nuevos colegios, conocer la normal, me ha parecido muy bien la verdad. Nosotros trabajamos unos valores en el cual hay uno muy importante que es inclusión, nosotros incluimos a cualquier tipo de género en la cual nosotros dejamos que los demás también aporte y como lo dice. Se integran, todos comparten, aquí el bullying no es, aquí no importa si usted es blanco, es negro, si es de un colegio o del otro, todos nos estamos interactuando. Bucaramanga y Santander se han caracterizado por fortalecer sus programas de robótica con importantes logros y resultados académicos en los ámbitos nacional e internacional con permanente representación en concursos regionales y mundiales.